San Carlos, Argelia, Nariño y San Luis son cuatro municipios del oriente antioqueño que cuentan con sistemas locales de justicia. Los sistemas locales de justicia son una iniciativa que une el Estado con la comunidad para reconocer conjuntamente las necesidades de justicia para cada territorio. Como parte de la estrategia que lidera Pro de Paz en la región, se realizaron actividades con los operadores de justicia para fortalecer el trabajo colaborativo, además del diagnóstico con los líderes sociales y las barreras para acceder a los servicios de justicia. De todo el trabajo salió el insumo para la construcción de la Ruta de Atención en Violencia Intrafamiliar en San Carlos, Argelia y Nariño y la Ruta de Atención al Abuso Sexual a Menores en San Luis. Además del fortalecimiento a las organizaciones de base como Juntas de Acción Comunal y sus líderes con quienes se realiza un trabajo de capacitación y acompañamiento.